Cuando te la aplican Mira ¿Qué te parece si te ofrezco esto? Porque me des un beso en la boca, güey Cuando andas malo Todo muy bien, pero Cuando te exponen Y pues en conclusión, mi compañera no hizo nada No me ayudó a nada, maestra Maestra, no es cierto, eh Les voy a lo presentar Aparte estaba enferma Tan enferma que se fue a la playa Los floreros en mi país Así como le regalan flores Regálele floreros también, no le chinguen Cuando te emocionas Bodas chidas El mariachi loco Los fotógrafos en mi país Cuando vives en la ciudad Cuando te dan un shot Dale tú Dale tú, dale tú Dale tú Vas tú Ay, 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 ay Vas No, Sophie, tú No, Sophie Vas, Sophie Tú, tú, tú Cuando eres distraído Cuando te toman una foto Cuando te toman una foto La foto La realidad Cuando te quitan las de Luis Miguel Cuando te quitan las de Luis Miguel Amor 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 Sí Amor Amor Cuando vas por las venenosas ¿Qué traes ahí, José? Una venenosa Los pintores en mi país Cuando te mandan tenis de Estados Unidos Oye, están bien chidos los tenis, amiga Pero no te quedan grandes Gracias Un poquito, pero están en oferta Cuando vas a ver al Tigres Güey Este güey no es guiñaco Cuando vas a la playa Cuando se ponen exigentes Resulta que entré con el plebe A hacer una actividad A hacer un gancito Ahí a la fábrica de gancitos Y me pidieron que me pusiera esta chingadera No vaya a ser que se me resbale un piojo Y les infecte un gancito Culeros Carrillo Cuando vas a las luchas Yo, porque no me habla el que me gusta Si ya lo agregué a Closet Friends Mi CF Cuando pones 20 baros Cuando sale mal Y eres impertinente En las pedas Yo Esa me veas No mames La pantalla güey No mames Pues así soy Y la queso ¿La queso? La queso fuerte El jabón chilango Como cuando te das cuenta Que el jabón es chilango Cuando estudia de suerte Una foto Una foto Una foto Una foto Una foto A la verga Yo las conozco Yo las conozco A esas Tú no Yo las conozco Cuando te meten presión Amor Tenemos Tres meses De novios ¿Cuándo más Al anillo de promesa? Pues cuando Tú me haces el anillo De ahí abajo No No El anillo de promesa El anillo Por eso Cuando tú me haces De ahí abajo El anillo ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál anillo? Pues el que hace No No Ese Y me vas a dar El mío ¿Sí? ¿Ya lo pensaste? ¿Lo estás pensando? Tal vez no Así es posible Pero ¿De qué tamaño Va a estar? Grande Y grande ¿Y cómo va a ser? Pues depende Cómo ves el anillo Cuando te quedas Dormido Yo en clases Cuentas claras Cuentas claras Y es para siempre ¿De qué? Ah, de la vigilancia Tú también Están ahí Vamos Cuando andas triste Estoy súper triste No mentira, no Tengo alergia Cuando andas pedo Maldito alcohol Es de porcelana, p... Ah, no mames Ey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos En Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es Acuérdense que ya se vienen Los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN